lo que está bien en esta vida, dice J.C. Bien. Adiós moderadores. Hecho, hermano, un abrazo a ambos, dice Oscar. Ok, Kikiriki siempre está. Bueno, José Tobías deja su dona, gracias. Julio Sánchez dice Puro Cruz Azul S. ¿Y ya escucharon la sesión? No. La vamos a escuchar ahora. Precisamente en estos momentos esto es Liz Mar, Bizarrap Music Session 60. Ni idea quién es ella, pero bueno, vamos a conocerla vamos a descubrirla. Sacaron dos canciones igual también. ¿Está acá? No, acá hago una sola. Si no existe me lo invento, porque tengo un lápiz muy violento. A ti te sobre el apoyo y te falta talento. Aficia a los tigres y los dejo sin aliento. Y como los mineras, mi problema yo lo enfrento. Y tú, tú no eres de nada, lo tuyo es basura. Como la coca que en de caba, Pablo, yo soy pura. Me tiran y no le contesto siempre con altura. Esa envidia te va a matar, pa' eso no hay cura. Y yo soy la mura. La muralla china. Desperdicio en mi letra si le tiro a esta mina. Me veo tranquila, pero me crie en la esquina. La calle me enseña a ser tigueras pero finas. ¡Uuuuuh! ¡Qué facero! ¡Espico! 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 Enlace a mí, mi cuerpo no lo vendí Como un gare, el micrófono lo encendí Piach ¿Qué? Fortnite Ah, tienen otra que dice Que si queremos ver el siguiente video Ah, no Esta es picarda, esta es picarda esta Está muy buena Me encantó Está muy de moda en TikTok esto de cambiarse la La skin O sea, hace el mismo movimiento y va cambiando La ropa Bueno, puntualmente a mí la parte cuando se cambia La skin no me gusta A mí la parte de cuando ella está rubia es la que más me gusta Ya sabía Estaba esperando que vos lo digas para decirte que A mí no me gustaba Me gusta cuando tira esta de maleanteo Y de que nadie la pasa Que ella una capa, todo Me gusta más esta parte Esa parte, bueno, me vuelve loco Y me gusta cuando dice La mejor barra Para mí es La que dice Talento tiene cualquiera Pero Pero respeto no Me gusta esa, ¿no? Talento puede tener cualquiera Ahora llegar a tener talento Y respeto Parece que la chica Liz Mar Sí Sí La tenía como una niñata Esta, digo Va a entrar tímida Así, una chiquita ¿Quién es? ¿Quién es la chiquita esta? No sé cuándo tendrá 20 años Pero resulta de que Se prendió el mic Y salió a la cancha Y era Cristiano Ronaldo Era Zlatan Ibrahimovic 18 años Tremendo, ¿no? Salió a comerse la cancha Y se la comió Se la comió entera No, no, no Muy buena ella Esa es una reina De la cancha Muy buena, muy buena Liz Mar Liz Mar Muy linda además ¿De dónde es? ¿De República Dominicana? Sí, su perrito tiene cubana Muy buena esa parte, ¿no? Bueno, gente Hasta acá Espero que les haya gustado Esta reacción También, bueno El chat participando ahí Gracias Casi se...